Enrique Lorente es español de nacimiento, pero cada día que pasa en esta bendecida tierra, se siente un amazónico más que sueña con ubicar a Loreto como la primera potencia mundial, exportando maderas como la caoba, el cedro, palo rosa, palo sangre, chihuahuaco, moena, marimari, capirona, shiringa y otras especies nativas amazónicas muy apreciadas en el competitivo mundo de hoy. Este programa recibió una invitación para recorrer una vez más esta finca llamada curiosamente Paraíso. Sí, paraíso, igual que la tierra que fue entregada a Adán y Eva en el principio de los tiempos. En estas 13 hectáreas de terreno, Lorente logró tumbar un mito urbano existente entre los profesionales de la agronomía, forestales y políticos de Loreto, quienes por años nos repetían que las tierras de Iquitos y casi todo Loreto eran ácidas no aptas para la agricultura. Sin embargo, acá, a base de estudio y desarrollo de protocolos científicamente comprobados, el equipo de Lorente Reforest logró producir plátano, limones, papaya, guanábado, piña y muchas otras especies que tranquilamente sirven para combatir la desnutrición infantil y la anemia en Iquitos, combinando cultivos de árboles maderables con frutales, llamadas hoy sistemas agroforestales. Se está viniendo, es una revolución económica y de trabajo, con el tema de la reforestación y agricultura, especialmente con frutas tropicales, que son propias de nuestra Amazonía. La reforestación es el siguiente boom económico de Loreto, fuera teniendo en cuenta que hubo el caucho, hubo el palerroso, la barata, la reforestación ahora sería el nuevo boom económico de Loreto. Bueno, Loreto siempre que ha sido una potencia económica ha sido por la madera, caoba, cedro, los linoleos del palo rosa y el caucho, todo eso es conocido. O sea, hace los años 50, 60, había una altísima producción e ingresos millonarios que hoy con toda la venta de madera no llegan ni a la quinta parte. ¿Hay la tecnología, hay los protocolos y hay tierra para hacer eso en Loreto o en Iquitos? En Iquitos tenemos más de un millón de hectáreas deforestadas, no hay que tocar nada de terreno ni para agricultura, 10 millones es muchísimo terreno para reforestar. Los protocolos están, los medios están, el mantenimiento está, los controles de plaga están, o sea, está todo y está todo a la vista. En un sector de la finca Paraíso pueden observar la gran cantidad de maleza, de desperdicio vegetal y que Enrique Lorente con su equipo lo junta y lo deja, como diríamos en buen castellano, acá en nuestra tierra, lo deja que se descomponga, que se pudra. Esto es sin lugar a duda el mejor abono para cualquier tierra, para cualquier planta amazónica y por supuesto para cualquier planta en el mundo. No podemos pasar por alto una de las mejores técnicas de abono que la misma naturaleza nos proporciona, la gran acumulación de materia orgánica resultado de la caída de árboles, hojas, tallos y más. Se convierten con el tiempo en un potente abono para las plantas al descomponerse. Nada se desperdicia en esta finca y Lorente lo sabe. Por eso usted puede observar gran cantidad de hojas y trozos de madera juntadas en un mismo sitio, listas para servir de abono en esta bendecida tierra. Pero si de reforestación se trata, nada pasa por casualidad. Nada sucede si uno no lo busca. Estos armazones parecidos a carpas de campaña no tienen nada de improvisación. Dentro de ellas hay algo muy preciado. Estamos en otra área de la finca Paraíso, donde ustedes pueden observar carpas. Y muchos seguramente van a decir, pero parece zona de guerra. Parecen hospitales de campaña. Sin embargo, son viveros de germinación de árboles nativos amazónicos. Y de esta forma es como se puede trabajar para lograr lo que hoy está demostrando Enrique Lorente con su teoría de que Iquitos y Loreto es una potencia no solamente forestal, sino también agrícola. Lo que nos ha sorprendido es que tanto se habla de reforestación, sin embargo, el papel y letra soportan todo. Nadie dice esta boca es mía, ni los más acérrimos ambientalistas virginales que dizque cuidan el bosque. El pulmón del mundo solo sirven para criticar y frenar proyectos de desarrollo y de impacto socioeconómico y ambiental para Loreto. En estos viveros, Enrique Lorente tiene ya germinado y listo para ser trasladado a los campos de siembra más de un millón de árboles de caoba. Sí, caoba, el oro rojo del mundo, que nunca pasa de moda en la industria de la madera. Se puede combinar agricultura y maderables teniendo en cuenta únicamente las zonas, hay especies, el camu camu por ejemplo le gusta mucho el sol, le gusta mucho el agua, la boleina como maderable o la capirona también, admiten zonas inundables y adaptar un poquito la orografía del terreno a las especies que queremos trabajar. El fuerte que hoy tiene Lorente Reforz, ¿cuál es? Bueno, el fuerte que tenemos en este momento es caoba, estamos con doscientas y pico mil caobas para sembrar ya y antes de primeros de año queremos tener otro lote, hasta medio millón, para quinientas y seiscientas hectáreas que tenemos compromisos ya con la empresa Reforz, un grupo peruano-italiano, con conocimientos en viveros, conocen las técnicas, ellos tienen viveros en puno y demás, están trabajando con nosotros, el grupo Massimisi, que colabora con nosotros como sabes hace ya algunos años y inversores que están muy muy interesados en el mundo de la reforestación y en la agricultura tropical sobre todo. Este proyecto ya lleva poco más de cuatro años y en un inicio fue centro de críticas y hasta de emplazamientos por parte de los investigadores de esta ciudad. Sin embargo, hoy Lorente nos confirma que el Centro de Investigación y Desarrollo Forestal y la Galería de Arte ya tienen fecha de inicio de construcción. Este proyecto será la gallinita de los huevos de oro, no solo del turismo selectivo, sino de los inversionistas que ya pusieron los ojos en esta parte de la Amazonía peruana. Lo que es la finca, lo que es la finca Paraíso, va un museo de arte internacional muy importante, va un parque forestal con especies en peligro de extinción, va un grupo de bungalows, no van a ser bungalows para turismo, sino para personalidades que vengan al museo en las inauguraciones, clientes de nuestros, del sector forestal. Para fin de año está programada la inauguración, estamos coordinando también con agentes turísticos de aquí, para que puedan entrar los turistas al museo y demás, y se empieza en octubre, empezamos ya con la remodelación de obras y con los bungalows, porque el museo lo más importante no es el continente, es el contenido, y el contenido ya lo tenemos. En el parque forestal está el 90%, como has visto, nos faltan dos hectáreas solamente de sembrar, que ya tenemos los plantones, está el proyecto avanzado un 80%, o sea, un año es más que suficiente para inaugurar. ¿Observan estos palitos que se encuentran alrededor de la planta? Claro que sí, no son adornos, tampoco se trata de alguna especie de juego o de amuleto de la buena suerte, se trata de protectores, que ayudan que las plantas más pequeñas puedan crecer, sin ser agredidas por las más grandes, que por su propia madurez, desechan lo que no sirve. Camino a camino se fue armando este proyecto, camino a camino fue obteniendo credibilidad en base a resultados, en base a la investigación, por eso hoy, este proyecto ubicado acá en Iquitos, se encuentra entre los más importantes del país y de la Amazonía continental. Ojo, este pequeño grupo de personas que hoy trabajan no van a salvar la Amazonía, la deforestación, la quema de bosques, no señores, faltarían unos 100 lorentes más para recuperar todo lo que hasta hoy se ha perdido producto del primer animal depredador del campo, el hombre. No puedo terminar esta nota sin contarles que visitar la finca Paraíso ubicada en el eje carretero Iquitos-Nauta siempre, siempre es una grata experiencia, no sólo por la pedagógica forma y la pasión que le pone Lorente a su creación, a su trabajo, sino porque comprobar que mi tierra, mi ciudad, puede ser una potencia mundial de madera y que gracias a los sistemas agroforestales, escuchen bien señores, sistemas agroforestales, pueden brindar alimento y desarrollo económico a Loreto, pero también me embarga un sentimiento de frustración, por un lado, porque lo que Enrique hoy nos muestra siempre estuvo acá, frente a nosotros, nuestros abuelos, tatarabuelos, los primeros pobladores de esta parte amazónica, vivieron de esto, lo sabían muy bien, sólo que la corrupción de malos funcionarios del estado, gobernantes y hasta de empresarios, quienes decidieron por unos cuantos, no permitieron implementar un modelo de desarrollo, queriendo dejar en el olvido a esta tierra, que lo tiene todo, pero también salgo lleno de esperanza, al ver todo esto, porque sé que hay personas trabajando por un futuro mejor, por una vida sana, por una ciudad y sociedad más justa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!